Buenos días, bienvenidos a este acto que la semana de Universitario del Libro dedicamos este año a Felipe Benítez Reyes. Llevamos ya desde el lunes con diversas actividades desde el lunes y martes y hoy es el día central de esta semana universitaria del libro con un encuentro con la comunidad universitaria y para atender de alguna manera homenaje que ya llevamos esta semana a Felipe Benítez Reyes. En la mesa pues me acompaña a mi izquierda Felipe Benítez Reyes, bienvenido. Juan José Telles, director del Centro Andaluz de las Letras, bienvenido. José Jurado Morales, catedrático de literatura de la UCA y el vicedecano de posgrado y calidad Javier Guzmán, bienvenido. Yo quiero agradecer al decanato de esta facultad pues que nos haya acogido hoy en este acto, para realizar este acto. Y bueno, y sin más pues vamos a comenzar con un… en este encuentro con una proyección pechacucha sobre Felipe Benítez Reyes, realizado por el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura. Y le damos la palabra a Manuel Francisco Romero Olive, director del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, para que nos hagan una introducción sobre el mismo. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo al área de biblioteca, que nos ha hecho partícipes en todo este acto al Instituto de la Frente de la Lengua. Y bueno, la palabra que se escucha, pues parece que es algo que a lo mejor conocéis o no conocéis, pero en eso nos parecía interesante utilizar un formato para que en un mundo donde la imagen y el sonido está siempre presente actualmente, pues hacer un ejercicio de síntesis reflexiva sobre la dilatada hora del autor. Además, es una forma que también facilita el compartirlo por las redes sociales y de esta manera, pues, se le da atributo al reconocimiento a su labor. Yo simplemente agradeceros. Hemos trabajado esto con la profesora Esther Trigo, que es la que trabaja también mucho en la formación del profesorado en el máster. Y creemos que es una labor de la universidad acercarnos a la sociedad y acercar a figuras relevantes. Y es una forma también importante de acercarla. Para los que no conozcáis lo que es un pechacucha, que a lo mejor el nombre os puede resultar, pues, no sé, un poco... No sé, yo no le puedo poner nombre a la palabra, pero Esther Trigo os va a comentar. ¿Vale? Bueno, simplemente... Simplemente pechacucha viene de la onomatopeya, de la palabra charla en japonés y, bueno, surge en un contexto del mundo empresarial, en este mundo que nos lleva siempre con prisa, queriendo transmitir la máxima información en el menor tiempo posible. Entonces, en un momento en el que un grupo de publicistas tenían que reunirse para presentar los productos de sus empresas, bueno, pues, fundaron, por así decirlo, esta forma de comunicación, que consiste en utilizar 20 diapositivas en transiciones automáticas de 20 segundos. De manera que en 6 minutos 40 segundos se transmite la información esencial de lo que se quiere presentar. Entonces, en el momento en que nosotros nos reunimos con Ricardo Chamorro y con él, con el equipo de biblioteca y nos plantean que participemos de alguna manera en esta semana del libro, pues, pensamos que podía ser una buena forma de presentar la vida y la obra de Felipe Benítez Reyes y que pudiéramos compartirlo a través de, como ha dicho mi compañero, a través de redes sociales. Utilizamos la imagen como elemento esencial y luego acompañando la palabra. ¿Se puede poner en pantalla completa? ¿Se puede poner en pantalla completa? ¿Se puede poner en pantalla completa? ¿Pantalla completa? ¿Está empezando? Estoy ahí. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre Felipe Benítez Reyes, un escritor de nuestra tierra. Benítez Reyes es un escritor nacido en Red, donde inició sus primeros estudios. Luego continuó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis González, en el puerto de Santa María. Felipe estudió la licenciatura en Fidología Hispánica, primero en la Universidad de Cádiz y más tarde terminó sus estudios universitarios en la Universidad de Sevilla. Benítez Reyes ha cultivado prácticamente todos los géneros de la literatura, la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, etc. Algunas de sus obras representativas son, en poesía, la mala compañía, en narrativa, humo, en teatro, los astrolos y orantes, leyenda en verso, en tres actos, y ensayo, cuaderno de luta de rumbo. Una obra sobresaliente es Vivas Improbables, con la que consiguió el premio final de Medilla, el premio nacional de poesía y el premio de la crítica. Mercado de Espejismos, además de ser la obra ganadora del premio naval del año 2007, es un buen ejemplo de las múltiples traducciones que se ha hecho en su obra, en concreto al italiano, al inglés, al francés, al portugués o al romano. En su última novela, El azar y Vicerosa, el protagonista nos cuenta desde la maulosa, los avatares de su vida, que van configurando su existencia y su conciencia. Una de sus obras más representativas, El novio del mundo, cumple ahora 20 años. La novela comienza con el carismático Werther Arias, acostándose en un hotel de Ámsterdam y despertándose a la mañana siguiente en Medilla. Este es un instantáneo de la biblioteca de espacio y lugar de trabajo virtual de Felipe de Litter-Fürgens. La imagen habla por sí misma. A la derecha, podemos ver a Felipe en pleno proceso creativo, en su espacio. La imagen de la tierra muestra a nuestro escritor en París, colaborando en un evento cultural, como es habitual en él. Como decimos, Felipe de Litter-Fürgens es un autor muy cercano. Y prueba de ello es que hace apenas unas semanas estuvo en dos encuentros liberales. A la izquierda, en Don Mujo, a la derecha, en Marina de Balajara. Además, Felipe es un escritor muy próximo a suscriptores. A través de las redes sociales está en permanente contacto del rinito de la cultura y la literatura. Podréis encontrarlo a través de su blog personal, de Twitter y de Facebook. A continuación, ofrecemos varios pensamientos interesantes de la obra del propio autor. A continuación, de la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha. A continuación, de la derecha, en la derecha, en la derecha. No, 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 no. El primer no es un nuevo literario escrito, sino que además ha colaborado con otros artistas en muchas ocasiones. Uno de los trabajos más recientes es la letra que concluyo para un mar, Amor Prohibido. Terminamos con un fragmento de su poesía. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Javier Guzmán, vicedecano de calidad y posgrado de esta facultad. Buenos días a todos, señores y señores. Para mí, en nombre de nuestro decano, el profesor don Jacinto Espinoza García, es un placer y un honor darle la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras a don Felipe Benítez Reyes. Don Felipe Benítez Reyes ha sido glosado suficientemente en esta presentación y ya han visto ustedes sus méritos de todos conocidos. Yo quería destacar que, bueno, al ser un autor de nuestra tierra y al ser un antiguo estudiante de esta institución, pues la bienvenida es doble, ¿no? Y encarezco la idea de que ha de sentirse como en su casa, porque lo es, pero no solo eso, dado sus méritos, además de su casa, es su templo y lo va a ser siempre. Agradezco al profesor don José Jurado y a la biblioteca de este centro la organización de esta actividad y les deseo que disfruten de este acto, porque lo van a tener mucho en la memoria durante mucho tiempo, dado que lo gaditano últimamente, en ciertos medios de comunicación, viene siendo denozado. Don Felipe Benítez Reyes hace que eso sea una falacia. Entonces, bienvenido, bien hallado y en nombre de nuestro decano le quiero hacer entrega también de unos presentes para que nos lleven el corazón siempre que los tenga a mano. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Javier. A continuación, tiene la palabra José Jurado Morales, catedrático de Literatura en nuestra universidad, que nos va a hablar de la vida del escritor Felipe Benítez Reyes y de Glosar, su extensa obra y aportación a la literatura española. Muchas gracias, licenciada doctora. Para darle un lucro académico e institucional, he escrito un texto, no voy a improvisar, sino que voy a leer un par de folios de escritos sobre el escritor y buen amigo Felipe Benítez Reyes. La crítica y el propio autor han mencionado las imágenes de la chistera, el mago, el espejo, el espejismo y el caleidoscopio para interpretar su poética y su quehacer literal. El sentido misterioso y mágico de la extrañeza ante lo azaroso e irrepetible revela la concepción literaria de Felipe Benítez Reyes. Para él, un escritor debe provocar la expectación del lector gracias al punto de vida desde el que observa la realidad. El escritor siempre debe perseguir un tiro imposible en la percepción de la vida, en la forma lingüística en que transmitir esa percepción, para situar al lector en un terreno que tiene tanto de reconocible como de inaudito y donde todo es posible. O sea, en nuestro resumo de este primer párrafo, Benítez Reyes nos invita a que contemplemos con extrañeza nuestras propias vivencias, relaciones, aciertos, fracasos, emociones, sobresalgos. Si entendemos que las combinaciones posibles entre lo corriente y lo insólito resultan infinitas y que los matices que separan lo familiar y lo extraño resultan muy fugaces, estaremos más cerca de interpretar mejor y gozar más de una trayectoria que se remonta a finales de la década de los años 70. A partir de entonces ha escrito un número notable de poemarios con el parabén de la crítica y el respaldo de algunos premios. En los 80 da a conocer Paraíso Manuscripto, Los Vanos Mundos, pruebas de autor con el que consigue el premio Luis Fernuda, La Mala Compañía, premio Ciudad de Valencia. En los años 90 publica sombras particulares que le valen el premio Fundación Loewe, Vidas Improbables, que como hemos visto fue premio Ciudad de Melilla, premio de la crítica y premio Nacional, El Equipaje Abierto y Escaparate de Venenos. A partir del año 2000, es decir, en este nuevo siglo, aparecen la misma luna, Las Identidades, y en breve aparecerá, si no está allá, Ya la Sombra, que ha sido recientemente Premio Tiflos de Poesía de la Oce. Estos son los títulos y ahora sacaré algunas conclusiones. La lectura de estos poemarios arroja algunas evidencias y constantes. La aparición pública de sus primeros títulos, 1982, 85 y 89, lo enclava de pleno en el grupo de poetas que toman cuerpo en la década de los años 80 y que la crítica ha bautizado, entre otros, con el malvete de generación de los 80. El cultivo de un realismo figurativo, la reivindicación de una nueva sentimentalidad, la concepción del arte como un juego, la recreación de vivencias urbanas, la poetización de la cotidianidad, la deuda con la memoria, el peso de la temporalidad, el sentido ético de la escritura, la tendencia a la rehumanización y otros rasgos perceptibles de muchos de sus poemas. Asimismo, la amistad y el diálogo poético con gente como Luis García Montero, Carlos Marzal, Luis Alberto de Cuenca, Vicente Gallego, Abelardo Linares, Francisco Bejarano, etcétera, etcétera. La dirección de revistas literarias como fin de siglo y renacimiento, la presencia en los patálogos de colecciones editoriales como Marillot Amarillo de Granada, Renacimiento de Sevilla, Nuestral de Valencia, Visor de Madrid, todo esto que he dicho, referido particularmente a la década de los años 80, sitúa a Felipe Benítez Reyes en la óptica de la poesía de la experiencia, por mucho que este rótulo exija sus matizaciones y a estas alturas tenga más detractores que defensoros. El mismo Benítez Reyes ha presentado sus preparos a tal inclusión y desde luego dejarlo estancado ahí es inapropiado y fruto de una mirada estrecha y corta, ya que los pasos que sigue su trayectoria demuestran que él se ha elegido en uno de aquellos poetas de la experiencia que ha sabido madurar y evolucionar. De paraíso manuscrito a las identidades, de su primer poemario a su penúltimo poemario, se asiste a la formación de una voz diferenciada de sus primeros compañeros de viaje marcada por las siguientes señas de identidad. La elaboración y la precisión estilística, la preocupación por el paso del tiempo y la reflexión sobre el presente, una actitud contemplativa, una visión estoica del mundo, un escepticismo hacia los trascendentalismos, la perplejidad ante la existencia, un desencanto vital que ronda la oniglista, el sentido del humor, un registro irónico que deviene en un distanciamiento con respecto a lo contado, una mirada singular sobre las escenografías urbanas, un compromiso ético y civil, una conciencia reflexiva ante el porvenir común, la idea de que la poesía es un género ficción y otras constantes más. Y sobre ese fondo y esa señal de identidad tenemos la recurrencia a una serie de motivos, a una serie de temas. El abordaje de lo amoroso, la fugacidad irrecuperable, la vida bohémica, la ilusión frustrada, la propia identidad y su representación poética, la escritura, el arte, los paraísos perdidos, las derrotas personales, lo absurdo y lo azaroso, en fin, la memoria y sus fantasmas. Hasta aquí su faceta como poeta. A sí mismo ha publicado varias novelas en las que ha manifestado unas notas excelentes como narrador. Chistera de Duende, sobre el escritor Gonzalo de Lema, tratándose de ustedes, sobre los límites de la ficción y la realidad a partir del biófilo a rusa, la propiedad del paraíso, sobre la memoria de una infancia atrevisada por la alegría, la inocencia y el dolor, Humo, con la que consiguió el premio Ateneo de Sevilla, sobre las ilusiones y los fracasos a través de Lucas Lerma, El novio del mundo, protagonizada por Walter Arias, una especie de filósofo hecho de contradicciones, El pensamiento de los monstruos, sobre el polipacético Jeremy Alvarado, Mercado de espejismos, premio Nadal, como hemos visto, visto sobre el robo de obras de arte a modo de parodia de las novelas de intriga histórico-esotéricas, y la última, El azar y viceversa, con un molde picaresco que relata las aventuras y la ilusión sentimental de su protagonista durante el tarot franquismo y la transición. También ha ido construyendo relatos memorables que le han valido los premios Mario Vargas Llosa, M.H. Islos y Lucha de Oro, y que ha terminado agrupando en colecciones, Un mundo peligroso, Maneras de perder, Formulaciones pautológicas, Cada cual y lo extraño, elegido por los lectores del diario El País como el mejor libro de cuentos publicado en España en 2013, y el último, Quince ficciones en vivo. En este ya largo elenco narrativo no pasan desapercibidos el extraordinario dominio estilístico y la riqueza verbal de su prosa, quizás una délula proveniente de su impronta germina de poeta que demuestra que Benítez Reyes responde al perfil de escritor, escritor total, justamente dotado para la creación y la actitud. Tampoco se oculta en estas prosas una imaginación inmediable puesta al servicio de la creación de una galería de personajes que recogen un abanico amplio que va desde unos seres curiosos y extravagantes envueltos en situaciones estrambóticas hasta otros seres anodinos y ordinarios tomados de la realidad más cotidiana. La recurrencia habitual en el mismo, la ironía, la caricatura y la parodia puede ocultar la parte trascendente de unas obras narrativas que tratan de enfrentar a sus personajes con su destino personal y con el termín del mundo para que el escritor tome conciencia de la condición versátil del hombre, las implicadas relaciones humanas y las atalosas vicisitudes de la vida. A todo esto hay que añadir otras muchas aportaciones en el campo del teatro, en el ensayo, en el articulismo, en el colap, la traducción y los blogs. En fin, y con esto termino, estamos ante un escritor que ha dado razones de sobra para que los historiadores y críticos de la literatura valoren en mucho su conciencia artística en un empeño creativo y reflexivo continuo hasta el punto de encumbrarlo entre los autores con más talento que el ingenio del panorama español. El equilibrio entre lo que él denomina el instinto estilístico, es decir, la elección entre varias opciones estilísticas e ideología estética, es decir, la inclusión en una tradición y la concepción propia de la literatura, ha hecho de Felipe Felipe Freire un escritor singular, con una voz personal en las letras españolas recientes, en la que se entrecruzan el escepticismo, el culturalismo, la sensualidad, el estoicismo, el escepticismo, el cosmopolitismo, el humor, el ingenio y la conciencia artística. Gracias, Felipe, por estar aquí en el futuro. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, a continuación interviene Pablo Bernal, canta autor. Bueno, como ya me he presentado, me llamo Pablo Bernal, estoy empezando en el mundo de la canción de la autor y para mí era un honor y una oportunidad inmejorable de estar aquí cantando en el ámbito de Felipe Freire. y lo que me he vuelto ha sido un sonido para musicalizar los de sus poemas que espero que no son ofensas ni mucho menos y también y además hemos presentado una canción de las mías de lo que hago igualmente. Apartar a ti he utilizado un poco el tablet porque aprenderme los poemas he hecho más días para hacer a mí un poco en un departamento a doctores y no he tenido tiempo para nada así que disculpan. Y bueno, una buena pregunta. La luna era ese parpado cerrado que contaba en el circo de la nada que el niño no retenía la mirada su hipnótico vagal es trocevado la noche es un jardín narcotizado con esencias de alquiler y sombrerá y tu infancia una estrella y secada en el taller de niebla de pisar que lanzan sus aetas religiosas sobre la esquina blanca de este sueño. Este sueño es un fin del que recoge la ceniza dorada de esas cosas que las malas son de gran triste dueño. ¡Gracias! Ahora he cogido otro poema de Felipe y estudió ese escenado se llama Seguridad, no se hace a mi hijo y lo he seleccionado últimamente porque soy un apasionado de la historia antigua y estudió aquí en la facultad de comunicación y me da mucho el título del poema y lo leí y me parece maravilloso y me ha sido ¿Qué onda devastación que limpio el viento en la gloria de la piedra divina los ojos del pasado por el viento que dejó de un teatro ante la nada y la hierba de lo prometido oídos como el tiempo en la gloria y estos tiempos que pagaron un mes espectros sublimulantes por la historia un susurro de espadas un susurro de espadas sin embargo que silencio se rende en esta Roma corona de los campos de los ruidos ruina de ruinas en el trato espejismos de que sombra de Roma que afuera de Dios los sonidos en la gloria ¡Gracias! 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 Esa noche se crearon archipiélagos mientras te miraba Pero el hambre no cesó en esta casa incendiada Que le tuve que convertir Y pasó un huracán en tu cama Esa noche se crearon archipiélagos mientras te miraba Pero el hambre no cesó en esta casa incendiada Que le tuve que convertir en un centro de combustión En tu centro de combustión Nos volvimos a encontrar en una noche Abril se levantaba en tu espalda Muchas gracias Pablo A continuación tiene la palabra el director de Centro Andaluz de la Letra Juan José Péllez Escritor, hombre sencillo y un ambiente Además de un gran amigo de la ciudad de Felipe Benítez Reyes Para que nos hable de Felipe de una perspectiva más Muchas gracias No esperen nada académico Porque si en algo pude superar a Felipe Benítez Reyes Fue en ser el peor alumno que él de esta facultad Él por lo menos terminó la carrera Que ya fue un logro en su día Pero yo todavía no he logrado terminarla Espero hacerlo en breve Dentro de 10 o 20 años Por lo tanto no voy a hablar Desde un punto de vista académico Ni siquiera desde el punto de vista De director del Centro Andaluz de la Letra Que me obligaría a decir cosas como Felipe Benítez Reyes Constituye una de las cumbres de la literatura andaluza contemporánea Ya estuvimos aquí Apoyando los encuentros literarios De la Universidad de Cádiz Hace varios años Cuando fueron dedicados a Felipe Tan Prefiero decirle que yo lo primero Que me unió con Felipe Benítez Reyes Fue una virtud muy patriótica Que yo creo que todavía está vigente Que es la de la envidia Porque verá Cuando Felipe Benítez Reyes aparece Por el antiguo colegio universitario gaditano Al punto de terminar Los años 70 Resulta que escribía mejor que nosotros Aunque no en aquel momento Ninguno pudiéramos confesar eso Ni delante de nuestros abogados Además le gustaba el blues Y lo practicaba Estaba en un grupo de blues Y para colmo era guapera Con lo cual Lo que se te venía En principio A los labios Era decir ¿Qué coño se le ha perdido Este nota aquí? No podía haberse ido A otra facultad Y no levantarme Las pibas Con el tiempo Uno aprendió Que como nos gusta La literatura Era imposible Que no nos gustara La literatura De Felipe Benítez Reyes Porque Tiene un Él tiene Un máster De los reales En sensibilidad Y en Y en En gusto En En equilibrio Tanto narrativo Como poético Y en desequilibrio También tanto poético Como narrativo Que yo creo Que a ningún lector Se le hace indiferente Por otro lado También Me gustaba el blues Y él no lo hacía mal En aquel grupo roteño Del que formaba parte Y para Cormo Resulta que No solo era un Guaperas aparente Que sigue conservando Cierto interés A su avanzada edad Sino que Tenía una Eso que llaman Los psiquiatras Una belleza interior Que en el caso De un escritor Se demuestra En el En ese Jano Bifronte En el que convive La ironía Con la ternura En la que convive En la búsqueda De la belleza Con la denuncia De los excesos Y buena parte De todo eso Está en su En su literatura Él empezó Como ya se ha dicho Aquí estudiando En el puerto de Santa María En el colegio De San Luis Gonzaga De los jesuitas Que debiera ser Nuestro Harvard literario Porque por allí Han pasado Gente como Juan Ramón Jiménez Rafael Alberti Y Y el susodicho Felipe Benítez Reyes Que Si algunos poetas Pidieron perdón En su día Por nacer Con el cine Felipe Benítez Reyes Nació con la base De Rota Y creo que eso No se pone Demasiado Sobre la mesa Y cuando creo Que constituye A la vista De su última novela Uno de los rasgos Fundamentales De su biografía Porque creo Que el nacer En Rota Ocho años después De los acuerdos Con los americanos Que propiciaron La creación De la base Le colocó En primera línea De saludo De la diosa Paradoja Si algo Es la base De Rota Más allá De uno De los principales Bastiones militares De la zona Del Mediterráneo Es un universo Quiche Que nos Entrega Imágenes Absolutamente Contradictorias Y por lo tanto Paradójicas Y la literatura De Felipe Benítez Reyes Si hay un rasgo Creo importante Es la paradoja Él se sitúa Desde la perspectiva De la perplejidad Ante todo Empezó a escribir A través De una revista De Rota Que se llamaba Pandero En un momento En que En la literatura gaditana Nos iba mucho más Lo que llamábamos De una manera Un tanto Pintoresca Contra cultura En realidad Eran revistas Muy mal hechas Con muy Con un afán Notorio Por congeniar El cómic Con la poesía épica Pero que nos quedábamos A mitad de camino Entre todos Nos lo pasamos Bien Y fundamentalmente Nos introducíamos En el En el curto De De La cannabis Siguiendo Los pasos Del club De Sachishan De Baudelaire Y de Dumas Pero sin llegar A su categoría literaria Pandero era otra cosa Pandero era un mundo Literario que tenía que ver Con otras lecturas Con otros mundos Con otras estéticas Como también En aquel momento Tenía la poesía De Felipe De Felipe que ver Con esos otros mundos Tiene razón Cuando Él Se aleja De la llamada Poesía de la experiencia Por lo menos En su conjunto Porque desde luego Sus inicios No tenían que ver Con lo que luego Se llamó Poesía de la experiencia Libros Como Paraísos Manuscritos O Los vanos mundos Tienen que ver Con unas lecturas Anteriores Que quizás Les sitúen En la misma atmósfera De una de sus primeras Entregas Un cuaderno Llamado Estancia en la heredad Que participaba De lo que entonces Enrique Molina Campos Llamaba Intentaba diferenciar Entre la poesía histórica Que era la que Se inoculaba De la realidad De cada momento Y la poesía histórica Que prefería Un lugar sin ámbito Y una reflexión Sobre asuntos clásicos Ahí en esa línea Estaba Creo La primera poesía De Felipe Benítez Reyes En gran medida Fruto de sus lecturas Ya habéis visto El orden caótico De su biblioteca Y de su despacho Y ahí estaban También Sus Compañías Sus malas Estupendas compañías Como por aquel entonces Francisco Bejarano Que en 1977 Nos había deslumbrado A todos Con un libro Titulado Transparencia indebida Que En buena línea Con la poesía De Vicente Alexandre O En menor medida De Luis Cernuda Nos situaba En una atmósfera Lírica Diferente A la que conocíamos Hasta entonces Aquí En la provincia De Cádiz Y creo que hay que Subrayarlo Había Al menos Tres dioses Tutelares Que venían De la generación Del 50 Y que Creo que nos Influyeron En mayor o menor Medida Medida a todos Una Sigue viva Afortunadamente Es Pilar Paz Pasamar Que conectaba Directamente Con Juan Ramón Jiménez Y con la revista Platero Y otros dos militantes De aquella revista Fernando Quiñones Y José Manuel Caballero Bonal Que eran dos mundos Completamente distintos Aunque complementarios Yo creo que esas sombras También En alguna medida Causaban Una cierta huella En la primera Poesía De Felipe Benítez Que luego Que posteriormente En un diálogo creciente Porque nadie es el mismo Toda su vida Pues Entra a Conversar Con la poesía De la experiencia Con la llamada Poesía de la experiencia Y sobre todo Con el grupo De la otra sentimentalidad Y especialmente Con Luis García Montero Que Con el que acaba De publicar Un libro En el que habla Precisamente De la amistad A beneficio De una iglesia Desacralizada En Úbeda Y cuya compra Recomiendo Sobre todo Para aquellos creyentes En las iglesias Desacralizadas Entre los que me cuento En todo aquel Mundo Que estaba todavía En construcción No solo el de la transición Democrática Sino de algo Que no se ha hablado Demasiado La transición literaria Que tiene mucho Que ver Con lo que estaba Ocurriendo En la política Pero de puertas Adentro De la biblioteca Y en el trabajo Cotidiano De los escritores Que de repente Más allá Del compromiso Cívico Que podían tener Lo que se tenían Que comprometer Es a escribir bien Es donde se sitúa La obra De Felipe Que conoció Y nos formábamos Mucha importancia De Felipe En la red Que pueden gustar Su hermano Es pintor Ha ejercido Como pintor Durante mucho tiempo Y eso también Nos da Un añadido A su literatura No sería Sin la imagen La literatura De Felipe Estaría Agüera Como estaría Sin la música Ya habéis leído Por ahí Que admiraba A Jimi Hendrix Por cierto Javier Ruibar Que nos acompañará Esta tarde En el acto De la biblioteca También empezó Su carrera musical Haciendo versiones De Jimi Hendrix Algo De Jimi Hendrix También nos venía Por la emisora De la base de derrota Que es lo mejor Que tienen las bases militares Probablemente Lo único bueno La emisora De las bases Porque en un determinado Momento de nuestra historia Nos anticiparon El rock and roll Algo es algo Felipe Hay un correlato Entre la poesía Y la narrativa Y ese correlato Creo que son Sus personajes Él define la poesía Como un género De ficción Y en realidad Lo es Y en paralelo Al mundo De Fernando Pessoa Y de sus heterónimos Felipe también Ha creado Sus propios heterónimos En el fondo Creo que sus personajes Lucas Lerma Jimmy Alvarado Walter Arias Son Transfiguraciones O prefiguraciones Del propio Felipe Benítez Reyes En el Hombre Yo realmente Veo difícil Que aparezca Que amanezca Disfrazado De Faraláes O disfrazado De novia En ningún Espacio Vital Vital Pero Si hay mucho De De esa búsqueda De Del éxito De En humo En el azar y viceversa La última novela suya Que Cualquiera Sería idiota Si no percibiera Que hay un cierto contenido Autobiográfico Aunque no sea Evidentemente Una autobiografía En sus personajes La personalidad De Felipe Y en las historias Que nos cuente Nos propone En sus poemas Su poesía Parte de De aquella Por llamarlo De alguna manera Por etiquetarlo Con algún Marvete Estándar De aquella poesía Ahistórica De los años Setenta Pero termina Contagiándose De historia De historia Pretérite Y de historia Contemporánea Y sobre todo Termina contagiándose De historias Felipe Benítez Nos cuenta A través de sus poemas Muchas historias Historias que tienen que ver Con el desamor Historias que tienen que ver Con la estupidez Historias que tienen que ver Con el desaliento Y también De tarde en tarde Con la esperanza Es decir Nos cuenta Lo que cada uno Percibimos Y pervivimos En nuestra vida cotidiana Y por eso Tantos Tantísimos años después Me sigue corroyendo La envidia Maldito sea Aplausos Muchas gracias Confieso Confieso que Con la edad Me voy haciendo Más Más Típido Y más descreído Con respecto A mí mismo Se supone Que el paso del tiempo Te va configurando La identidad Y Yo estoy haciendo Una especie De proceso inverso Cada vez Me creo menos A mí mismo Entonces Hoy me siento Muy agradecido A la universidad Y Y también Muy Muy abrumado Muy abrumado Hasta el punto De que tengo ganas De salir corriendo Por la puerta Porque No En el hecho De publicar libros Hay un factor De descaro Es decir Bueno Uno va a escribir Una cosa Y la lanza Al mundo Pero en el hecho De De tener que Tener una presencia Pública Es una cosa Que me cuesta Cada vez Más Trabajo Quizás Porque El trabajo Del escritor Es muy solitario Uno establece Cuando escribe Una conversación Consigo mismo Y Y El hecho Luego De tener que Exponer Todo eso Todo lo que uno piensa Todos los procesos Que llevan Que conducen O que influyen En la escritura Pues no se ve Muy bien Que decir Porque Porque son monólogos Inarticulados Son cosas Que uno realmente No piensa A través De Un discurso De palabras Sino una especie De intuición Amorfa Y Bieteria Que te ronda Por la cabeza Bien Yo quiero agradecer Muchísimo A la universidad La consideración Que han tenido Conmigo Habiendo tantísimos Escritores De muchísimo mérito A la hora De dedicarme Esta semana Creo que Que bueno Que se premia El trabajo De muchos años Y sobre todo Hay un factor Que yo todavía No consigo entender Porque La universidad de Cádiz Ha sido muy generosa Conmigo Me dedicaron Una jornada De la que salió Un libro De trabajo Sobre mis libros Que coordinó El profesor Jurado Y un libro Que tuvo un resultado Estupendo Y una serie De conferencias Que fueron Estupendas Ahora me dedican A esto Y yo lo que creo Que en realidad La universidad de Cádiz Y eso es lo que Le tengo que agradecer De corazón Es que no haya puesto Un cartel en la puerta Diciendo prohibida La entrada A Felipe Benítez Porque yo fui Un estudiante malísimo Yo fui Un estudiante muy malo Y Y No sé Eso era lo Lo lógico Y lo consecuente Me podrían nombrar Incluso Doctor Horroris Causa ¿No? Algo así Pero Sin embargo Y bueno Y creo que No porque me afecta A mí O sea No porque me afecta Beneficiosamente A mí En este caso Pero creo que Que una universidad Es una institución Muy Muy Importante Que tiene Un sentido Además Profundo Que está muy unido A la condición A lo más Hondo Y lo más importante De la condición humana Que es la transmisión De los saberes Por eso Nos duelen Tanto Cuando Aparecen Informaciones Como Como En las últimas semanas Que ponen Que ponen En duda Digamos La legitimidad La decencia Y la grandeza De esa De esa función De transmitir Los saberes Bueno Yo no sé Muy bien Qué más Decir Salvo Agradecer Que es lo que toca En este caso Y esta tarde Ya nos meteremos En asuntos Más teóricos Más genéricos O más difusos En la conversación Que tendremos Daniel Heredia Y yo Y simplemente Eso De verdad Estoy muy 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 conmovido Por ese detalle Porque además Tampoco es muy normal Que una Universidad Se abra A la obra De los De los autores Contemporáneos Que mire más Hacia 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 el pasado Digamos Hacia una labor Necesariamente Arqueológica De la literatura Y el hecho De que se le dé Un lugar A autores Que estamos Escribiendo En este momento Pues Indica también Un afán Por 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 el hecho De que la literatura Sea algo Algo vivo Algo que vive Solamente En el pasado Sino algo que se está Haciendo continuamente Y que es una labor En gran medida Colectiva Por parte de muchos Escritores Y ya digo Y salvo eso Que es verdad Que fui Que fui Un estudiante regular Porque me pasaba Una cosa Yo que sé Tenía una examen De literatura Por ejemplo Y nos tocaba Garcilaso Y me ponía a leer A Garcilaso Y en vez de seguir Estudiando Y ponerme a estudiar Decía Pues voy a escribir Una égloga Al tipo de Garcilaso O voy a escribir Un soneto Renacentista O me podía Estudiar gramática Histórica Y decía Bueno Voy a intentar Escribir un poema En castellano Antigua A ver qué sale Y yo decía Me voy a meter En un lío Y efectivamente Me fui metiendo En un lío En el lío Este de la literatura Al que he dedicado Prácticamente Toda Toda mi vida Y al que espero Poder seguir Dedicando Lo que me quede Porque tiene Mucho de De profesión Fascinante Fastidiosa También Porque El hecho De dedicarte A la escritura Implica La convivencia Entre dos mundos El mundo tuyo Real Y un mundo Imaginario Que vas construyendo Y generalmente O por lo menos Lo que me dice Mi experiencia Es que Ese mundo Imaginario Le va ganando Terreno Al mundo real A medida que pasa El tiempo De modo Que tienes Una especie De compartimentos Estancos En tu cabeza En tu pensamiento En el que Conviven Esos seres Imaginarios Sobre los que Estás trabajando Esas especulaciones Más o menos Metafísicas Sobre las que Construyes Por ejemplo Un poema Y luego Pues tienes Las cuestiones Diarias De tu día a día Las cuestiones Domésticas Las cuestiones En fin Rutinarias Y Y bueno Yo realmente Si Si Volviera A nacer Y pudiera Elegir Profesión O Dedicación Volvería A elegir Esta Porque La ventaja Que tiene El hecho Una de las principales Ventajas Que tiene El hecho De dedicarte A escribir Es que Te otorga Un espacio De libertad Que hoy Es muy difícil De conseguir En cualquier ámbito Cuando tú Estás escribiendo Eres dueño Señor De tu mundo De tus recursos De tus caprichos De tus intuiciones Y eso se da Como digo En muy pocos Otros ámbitos De De la vida Si siempre estamos Condicionados Por otros factores Sin embargo Una de las escrituras Es un ámbito Como digo De absoluta libertad O debería ser Un ámbito De absoluta libertad ¿No? Por eso digo Que si me reencarnara Pues me gustaría Volver a ser Escritor O ser Juanjo Telles Por ejemplo Reencarnarme Juanjo Telles Y No sé Me decía Pepe Que si Si queríais Preguntar alguna cosa O algo Pues Lo comentamos Bueno pues A ver Gracias Bueno pues Abrimos un coloquio Para aquellos que quieran Hacer alguna pregunta Por allí Si Bueno No me olvido El especial de Flores y Fáritas Después de un cuarto año Tenía una pregunta Bueno tenía varias preguntas Pero voy a ir Si no quiero A comparar a los dos En este año Quiero encontrar Un beso En los homenajes Del interversal Del interversal Del intervento Del intervento De los guiñones Y con relación A su última novela La parte interversal Quería preguntarle A leerla Me he ido fijando En el toquillo Sobre todo En el toquillo Clarísimo En la obra Pero Podría hablarse De una continuidad De la narrativa Picaresca En su obra Con Con la obra Que le dio Ojalá Sería estupendo Para mí Bueno Fernando Yo creo que El mundo De la picaresca Está muy presente En su narrativa Y sobre todo En su obra Cumbre A mi entender La canción Del pirata Que es una novela Sometida Al patrón Básico Y clásico De la picaresca Yo creo que Al fin y al cabo El relato De cualquier vida Como en este caso En el caso de Fernando En el caso de esta novela mía Que citaba Al fin y al cabo El relato De cualquier vida En primera persona Acaba teniendo siempre El esquema De una novela Picaresca Porque al fin y al cabo Es el asentamiento De alguien en el mundo La necesidad De buscarse un lugar En el mundo Y de solucionarse La vida Y de inventarse una vida Yo creo que eso Es lo básico En cuanto a esquema De novela picaresca Y sí Bueno Yo creo que Hay esa Concordancia Porque los dos Nos movemos En esas obras Concretas En esa Tradición En ese patrón ¿No? Y la siguiente Al leer En la novela Interversa Como decía José Uno se va a dar En cuenta De las relaciones Con su biografía También La realista Del país Que nos ha pasado Por ejemplo Decía que Si pudiese Elegiría Un libro De ese punto De escribir Un libro Que no es suyo Sería el De solo De la lengua De Juan Rubio En la novela Interversa El personaje Le roba Al capachín En el catedral De la novela Es un guiño Y Pero también Dice Juanse Que De joven Que un señor Era un gran Me abrió la cabeza Eso lo dice Él Porque El personaje Que se la llevaba De calle O desde Que la ley Interversa Solo se relacionaría Con António Su equibano El ranger Con Fiti O con varios personajes No Bueno Yo creo que Realmente El escritor O por lo menos El escritor Que yo soy Se dedica A construir A construir Personajes Que es lo mismo Que construir Conciencia Un personaje De una novela Siempre un muñeco Un muñeco Articulado Un muñeco Con habilidades Y el mérito Está en otorgarle Algún tipo de verdad A ese personaje Que quien esté leyendo Una novela No piense Que está leyendo Las peripecias De unos robots De unos muñecos Que se inventa El autor Sino que sean Personajes Que se metan En tu vida Como algo real A veces Cuando leemos Una novela Que tienen Esa capacidad De hechizo De transportarnos A una Realidad ficticia A una realidad Imaginaria Pero nítida Y verosímil A veces tenemos La impresión De que Esos personajes De la novela Son más reales Que personajes De nuestra vida Real Y son personajes Si hay fortuna Personajes inolvidables Porque personajes Que tienen algo De emblema Yo no suelo estar En mis personajes Quiero decir Yo invento Personajes Barajo Personajes Si es verdad Que siempre Hay algo De ti Que se mete Ahí Pero Cuando uno Está construyendo Un personaje De una novela Lo importante Es que La conciencia Del personaje Sea la suya Y las reacciones Del personaje Sean suyas No las del autor Muchas veces El autor Tiene que hacer Que sus personajes Tomen determinaciones Que él no tomaría O Que exprese Pensamientos Que él jamás Tendría Pero Tiene que hacerlo Por la fuerza De la necesidad De la coherencia De ese personaje Todos Como personas Somos incoherentes Pensamos Que tenemos Unos patrones Estables De pensamiento De comportamiento Pero No es así Somos incoherentes Hacemos cosas Incoherentes Hacemos cosas Que ni siquiera Nos explicamos Nosotros mismos Y En cambio Esa incoherencia En un personaje De novela Hace que la ficción Se tambalee Los personajes De novela Les conviene Que sean muy coherentes En su pensamiento Y en las acciones Derivadas De ese pensamiento Y digamos Ese Al menos Como lo entiendo yo Yo creo Que ese es el reto De De escribir una novela Al crear unos personajes Realmente convincentes Y verosímiles Y que tengan nitidez Y claro Que Que eso Digamos Es lo complejo De De construir Una peripecia La puedes inventar Hacer una peripecia Muy descabellada O muy rocambolesca Pero lo difícil Es luego Que eso esté Protagonizado Por personajes Que parezcan De carne y hueso Y no como decía Antes Simple muñeco ¿Alguna otra pregunta? Sí Por lo menos Yo soy Alberto Y está Peque Periodista del corazón Pero al principio Una de las preguntas Una curiosidad Personal de suya Y me llamó la atención Una en concreto Porque siempre Vamos a preguntar ¿Qué es de los libros Que te inspiran A ser escritor A escribir No me acuerdo El nombre del libro Pero me gustaría saber Cuando hablas Hablas de un curso Que te explotan De un curso Me gustaría saber Por qué era ese libro Y cuál era Por su lado Ese libro era Verdad Yo estuve yo Como se ha dicho aquí Unos años Internos En este colegio Del puerto De Santa María Y entonces Los alumnos internos Teníamos unas horas De estudio Obligatorias Al día Pues no sé De seis a ocho Una cosa así Antes de la cena Entonces allí Podíamos hacer Lo que quisiésemos Menos hablar Con el de al lado Enredar En fin Lo normal Podíamos hacer Lo que quisiésemos Estudiar cada uno Lo que considerase Que tenía que estudiar Entonces teníamos Como libro complementario De la asignatura De lengua y literatura Una antología Así de gorda Que publicó Santillana Que era una antología De la literatura universal Ahí estaba Desde Confucio En Mahabarata Los clásicos Del teatro griego La poesía latina Y así llegaba Hasta Bueno Hasta Tío Baroja Había también cosas Yo que sé Fragmentos de novelas De Mark Twain Fábulas de Sopo Todo Todo Un gran rebujo Muy fascinante De eso Yo me fui aficionando A aquel libro Porque yo desde niño Tenía afición A la lectura Y Y siempre Los principios De la escritura Son siempre miméticos ¿No? Uno Cuando empieza a escribir Tiene que Tiene que Ponerse a imitar Porque no tiene Otro recurso Entonces lees algo Que te gusta Intentas reproducir aquello Intentas Hacer algo parecido A aquello que te ha gustado Sin tener Por supuesto La habilidad Ni la malicia Técnica Para resolverlo Pero bueno Ese es el principio La literatura Siempre que uno empieza a escribir Necesariamente Escribe cosas horrorosas Pavorosas Aunque uno piense Que está descubriendo La literatura universal ¿No? Y Y aparte de eso Yo creo que Que realmente Bueno Escribir A determinadas edades Escribe casi todo el mundo Porque Por esa identificación De la escritura Con el desahogo emocional Con el desahogo emocional ¿No? Pero yo creo que realmente Cuando Nace el escritor No es cuando Empieza a escribir Sino cuando llega ese día En que revisa Algo que ha escrito Y de pronto Tacha una palabra Tacha una frase O hace una gran O rompe el papel De lo que ha escrito ¿Por qué? Porque en ese momento Se ha despertado Una conciencia crítica Con respecto a sí mismo Que es uno De los desdoblamientos Imprescindibles Es que tiene que hacer Un escritor Un escritor No solo tiene que escribir Sino que tiene que aprender A convertirse En lector De sus propios escritos Para desarrollar Ese sentido crítico Con respecto a lo suyo Yo digo Lo que decía Bueno Monterroso Augusto Monterroso Y Brais Echenique Que estaban una vez En un coloquio Y le preguntaron Alguien del público Les preguntó Si Si corregían mucho Sus escritos Brais Echenique Dijo Bueno no Yo no corrijo mucho Más o menos Lo que escribo Algunos ajustes Pero Más o menos Sale como quiero Y ya me Lo doy por bueno Y cuando le llega Arturo Monterroso Dice Monterroso Bueno yo en realidad No escribo Yo solo corrijo Pues A mi me pasa Un poco igual Yo prácticamente Ya estoy en un punto De neurosis estilística Que ya corrijo Más que escribo Y Y bueno Y eso es consecuencia De ese Desdoblamiento Cuando el escritor No consigue Desdoblarse El lector De su propia De su propia obra Es mal asunto Porque Empieza a tener Demasiada confianza En sí mismo Y yo creo que Lo que más le conviene A un escritor Es estar bastante inseguro Con respecto a sí mismo Tener muchas dudas Sobre sus propias capacidades Porque en el momento En que empiezas A creértelo Es mal asunto ¿Sabes? Te entras en una especie De complejo De rey Midas Que piensas Que todo lo que toca Se va a convertir En oro Y generalmente La consecución Del oro Tiene un proceso Mucho más largo Mucho más laborioso Y más Casi imprevisible ¿Cuál? El título del libro Ah, bueno Es una antología Es una de la literatura Universal Ilustrada Y bueno Y ese sí Fue un libro Muy decisivo Porque de pronto Me abrió Me hizo ver El gran laberinto Que era la literatura Es un laberinto Que se expande En muchísimas lenguas En muchísimos países En muchísimas épocas Y esa idea De saber Que te vas a meter En un laberinto Si quieres ser escritor En un inmenso laberinto Está bastante bien Y eso me pasó a mí Con 12 o 13 años ¿No? Y digo Bueno Pensé Lo que se me va a venir Encima Como me metas en esto Pero bueno Como en esa edad Está tolerada La imprudencia Y los proyectos Desmesurados Pues no está nada Muy bien Pues Temo decir Que tenemos que cortar Ya el acto Porque nos tenemos Que desplazar Muchísimas gracias Pablo Perdona Pablo Muchísimas gracias Me han gustado mucho Las versiones Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias A todos por venir Ha sido un verdadero lujo Contar con Felipe Benítez Reyes Por supuesto Con José Te lleva en este acto Gracias también Pepe Por estar con nosotros Acompañándonos Un verdadero lujo Haber tenido aquí Sobre todo Para los alumnos De aquí De este centro Y os invito A que sigáis Bueno Pues participando De las actividades De esta semana Universitaria del libro Ahora nos desplazamos Al edificio Andrés Segovia Que es el antiguo Policlínico Donde vamos a inaugurar Una exposición También de Felipe Benítez Y que bueno Y que también vamos a hacer Vamos a hacer Publico El fallo del jurado Del certamen literario De narrativa breve Que yo también os invito Que participéis Ya el año que viene Porque esto De alguna manera También pues Nos da Una posibilidad Para que podáis Escribir Y daros a conocer Como escritores Futuros escritores Muchas gracias Muchas gracias